Be well No puedo encontrar Bonnie la vi No puedo encontrar Be well Por amor Pregunta mi corazón Donde estas Dime si tu volveras Luna Por favor No puedo vivir Por amor Pregunta mi corazón Si hoy será La noche que tu Vendrás Luna Dime si la ves Dile que moriré Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Dile que moriré Por amor Dile que moriré Por amor Dile que moriré Dile que moriré Dile que moriré Por amor Dile que moriré Gracias por ver el video